Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Seguimos con Lords of the Fallen Vamos a continuar con nuestra aventura Teníamos que vencer a un jefe cabezón Que habíamos visto en el día anterior Así que vamos al lío Vamos a por él, que no tenemos de otra Tengo ahí todas mis almas y demás Así que Es lo que toca No estoy en una de estas, me va a dar y me va a cabrear Porque tú pasas Un lodo de las hierbas Y como no le pilles en el timing Él está esperando por ahí Eso fuera Aquí debajo hay otro Vale Y aquí atrás hay otro Ahora sacamos el umbral este La linternita, wey Y ahora vamos a por este tío aquí Y al final me ha calentado Joder Tengo que tener mucho cuidado con estas cosas Porque este trae ya el boss Pues voy a ir un poco mal Seguramente ya Contento enemigo ¿Veis? Aquí ahora tenemos a otro tío No, no Espérate Uy, me mata Me mata el veneno, loco Estoy envenenado todavía Joder Vamos a hacer un traipochete Vamos a sacar la linternita Y pa'lante Ah, bueno Espérate Que sigo Que sigo envenenadísimo Esto lo puedo coger, ¿no? No, lo que me muero Joder con el veneno Y los narices ¿Eh? Ah, que ha vuelto a salir Voy súper mal Para el boss Pero ¿qué voy a hacer? Me voy a coger Nuestras vainas Que están allí Ahí está el boss El cabezón Tío Ay, tenía que haberme mirado El equipo Porque nos meten Atrofia aquí, mazo Voy a pegar mis cosas Tío, las Sí Vale Venga Bueno El problema es que Como estamos en el umbral Estamos jodidos Por aquí hay vainas de estas ¿Dónde está el boss? Con eso nos podemos curar un poco Pero no mucho ¿Puedes bajar? Guatón Tengo que tener cuidado Con las babosas esas Es una mierda Porque si no bajas Estoy jodido ya No, las babosas fuera Que me meten más atrofia Es que necesito Que esté abajo Eh, mirad Supongo que por atrás Es que lo puedo pegar Pero le quito un mazo De poca vida Está bugueado Ah, buah Es que se buguea ¿En serio? No Pues no se buguea Me quito un mazo de poco Muy bajo ¿Puedes venir? No, hombre ¿Por qué me ha dado? Baja Baja Eso no nos puede dar Eso no nos puede dar ¿Eh? Voy a tomarle La espalda un poco Que parece que tiene menos cabeza Por ahí Vale ¿Me curo? Le quito una mierda Le quito muy, muy poco Ahora hay que tener cuidado A los ataques No, no cojas eso Calma, las babosas explotan Esto sí que nos fastidia Y por otro lado A este ritmo Como para vencerle ¿Sabes? ¿No me tienes más cosos? Parro el cabezón ¿Hay babosas por aquí? No Vale, ahora le puedo pegar Uy, de vida Asuna No le quito nada Es que el problema es ese Por detrás Como a él le gusta Se abre la cabeza Tira las babosas Sabía que me iba a dar Lo quité Me voy a ir un poco por aquí Que él me siga Le gano tiempo No solo me conviene Le gano tiempo a todo Vale Sobre todo a las babosas pesadas Doy la vuelta como antes Y ya se hace rano y babosas Aquí ya puedo luchar contra él Ahora, ahora Me ha metido un poco de De vaina de esta Vale No, ahí me ha dado Ya, ¿veis? Ya me estoy calentando Tírame cosas Tira babosas Me voy Me bajo una de estas Oh Uh Mi vida, ¿eh? Me curo Que venga Vale, voy a saltar ya No sé si curarme o no Puedo recuperar Si no me da Puedo recuperar bien Vale, ahora recupero vida Vale Pero ponte de cara Va a ser largo Y seguramente no me lo haga Ahora Eso me jode Cúrate, cúrate Tengo que hacerlo O sea Si voy despacio Me lo hago Ya no tengo vida, ¿no? Me han ganado En Wimbra En la de fuego Vale Ya me han tirado Todas las vainas estas Oh Eso ¿Se ha tirado aquí con la lanza? No la ha dado, ¿no? Me ha ganado algo raro Ok, lo cierra Vale, voy por aquí Corriendo, corriendo, corriendo Tengo aquí Le he pegado una Bueno Tengo lo del fuego por ahí ¿Dónde está? Aquí Ahí está Son ¿Puedes venir? No abrasé todavía Con el fuego Sí que le quito más Pero estoy ya Me ha pegado él Vale Ni tan mal Huye, 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 huye Voy a subir No hay nada para curarme, ¿verdad? Ah, aquí hay una Me da miedo que venga No, me voy a tirar yo por aquí Ven Me han visto otra vez Voy fatal de vida, gente ¿En serio? Por la cara, ¿no? Por la putísima cara Le he pegado y Y él no me ha hecho nada a mí ¿Puedes venir? Le he quitado poquísimo Ah, encima se ha bugueado en la esa Muy bien Nah, me ha dado Porque he hecho mal la esquiva Bueno Oye, no es complicado ¿Vale? Tengo 18 saleres En el fuego Me puedo poner y Pum, 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 pum Por la pasada Llevamos ya 11 minutos de vídeo Para un trade Voy a ponerme algunas ¿Es todo daño? A ver Qué susto El reor Vale Eh, 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 eh ¿Dónde está esto? Esto es arrojadizo Frechas venenosas A lo mejor le hace daño el veneno Pero no tengo arco, ¿no? Con lo cual Mal Con eso Mal, mal, mal Eh, a ver las armas La lanza Bloqueo de atrofia No, no Es que no tengo otras armas Además solo puedo llevar la lanza Pero quita más esta espada De hecho que la lanza Vale, armaduras ¿Qué tenemos? Esta es mejor de atrofia Físico va mal Pero atrofia Tiene más Yo llevo una Que tiene Bueno, tiene 42 de atrofia La que yo llevo Por ahí tampoco vamos a ganar tanto El pechito 107 de atrofia 113 119 Por 30 de físico Voy a ponerme esta Vale, yo no me he cambiado mucho el peso Las botas Voy a ponerme estas Vale, sigo bien De De peso y demás Estas me han 42 Voy a ponerme estas A ver Sigo bien de peso Perfecto Pues el problema Es el arma Simplemente Que no le pego mucho En estas armas Si me puedo Me la puedo imbuir De otra cosa Tengo las sales Estas Es que sagradas Tengo menos A lo mejor Al bossy se le quita mucho El sagrado Aunque con el fuego Hemos visto que también Le pegábamos bien No, si te he estado yendo ya yo Tu casa, wey Vamos a ir para allá Lo que me jode Estos bosses Es eso Que me tiro Hasta que llegamos Son Mil tries O sea Cinco segundos No, cinco minutos Pegar a los tries Puedo matar aquí A doscientas personas Ahora venga Ahora sal Y tírale a este Lo otro Y ya me ha pasado Como antes Tío Que me lo he comido Con patatas Porque soy Gilipollas Jabalina venenosa Ah, muy bien Le voy a gastar La jabalina Yo aquí Porque puedo A ver Mira esta, eh Daño de veneno Me la voy a poner Mejor contra el boss Viene bien Bueno, espérate Que esto luego me quitaba Mucha vida No sé antes Quien me ha dado Que me ha reventado La vida Con el veneno Tío de piedras Tengo que poner Unas piedras Que Que si las uso Puedes sacar A la linterna Por favor Vamos, pasa Al menos He muerto aquí Guay Tengo que ir a matar A los maritos Pues pesa fuerte ¿No? El tío Vale Vale, fuera Tengo otro detrás Vale Bien esquivado ¿En serio? No tienes Espera, espera, espera O sea O sea, no tienes Otro sitio Para venir Seguirá vivo ¿No? Encima El otro No, la hemos matado Vale Bueno, no está malo Que lo he quitado Necesito que bajes Loquete Necesito que bajes Tengo tres curas Todavía Se pueden ir Las babosas Por favor Vale Venga Puedes bajar No juego a la vaina Si te pego ¿Es de aquí? No le estoy dando Maravilloso ¿Eh? ¿Te apetece? ¿O qué? Vas a tirarme Todo el rato Mierda Y no vas a bajar Puedes saltar ¿Sabes? Puedes venir aquí Salta Pues nada No quiere Qué divertido ¿No? Si ya es largo El boss ¿Por qué no le quito Nada? ¿Bajas o qué? Baja Coño Tío Este boss Está muy mal hecho ¿No? ¿Está bugueado Ahí o qué? ¡Mama! Esto es de coña ¿No? Estoy aquí Faltaba Chicos Qué bien O sea Hemos bugueado Ahí Encima Contra la cara No hace nada ¿Sabes? Y cuando me acerco Es cuando lo tiene que hacer Vale ¿Y qué? Muy bien ¿Te ha todo bugueado? Te voy a matar ¿Le mato así o qué? Uy, uy, uy Me mata Espérate que me saco Alguno de estos Es que no sé Qué está haciendo el tío Eso sí, ¿no? ¿Se ha caído? Me parto No, babosas Babosas fuera No las quiero En nuestra maravillosa vida Pues nada De chillin Aquí Dos años con el boss Feo ¿Puedes explotar? ¿Antes de llegar a mí? Vale, bien Sigue ahí, ¿no? ¿Se usa el fuego? Se ha cao bugueadísimo Vale, me tiene que dar Eh, que me mato Cálmate Guatón Vamos a armar sales estas Ahora que está la vida ¿Tro babosas? No Ahí sí las ha tirado No puedo recuperar vida Tengo ahí lo del fuego Vale Mira, una Está bugueadísimo Este boss Está fatal Hay una ahí arriba Por la puta cara Mejor paso y me explota ¿Sabes? Mira, mira, mira Ahí va Lo he bugueado Cargadón Se ha desbloqueado solo Bueno, vamos para la juega Vale, vale Súbete a la antorcha Maravilloso Tengo mucho daño Atrofia, ¿no? Metido ¿Te has vuelto a quedar? Ay, Dios mío Se ha vuelto a quedar Al mismo lado Que parece ser que Nos había quitado, ¿no? Mira, otra cosa de estas Vale Tiro babosas Joder Si le mato Pero me tiro 50 minutos Pero bueno Hecho está Pero qué horror Encima de que le quito poco Tener que hacértelo así Vamos Tengo dos curas Todavía No son muchas, ¿eh? De paso y voy a morir A ver ¡Ay! Que salió Lo intento bugar otra vez ¿Dónde está? Vale, sal ¡Hostias! ¡Uy! Me voy Me voy para mi casa ¿Te has vuelto a quedar Al mismo lado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Vale ¿Puedes bajar, por favor? Bien Bueno, no nos llevo más rápido Ahí va Venga, me llevo esto A ver Vamos a luchar por fin ¿Vienes o qué? Es que Tardo mucho en ganar la espalda No tengo la estamina Recupero la energía No pasa la mierda, morzán Buah, es que salto hacia ello Bueno, vamos Vamos con media vida La puta es que estamos ya en el umbral Ven para acá, coño Vamos a llevarnos bien Voy a poner fuego ahí Tengo que ir a un montón de cosas Para currarme por ahí Vale, ya Se han cerrado las bobosas Están explotando ahora El huevo por aquí ¡Venga, carga! Vale, tengo que tener cuidado con eso Me pasa como antes Antes me mata así ¡Ay, cagado el mío! Me mata así porque Explota, ¿no? Cuando hace la carga Tengo a linternita por aquí Vale, ¿bien? No debe ser nada de tu vaina Vamos Fuera Eh, linternita, guay Así me recupero un poco Hay más Unas readas por aquí ¿Y esta? ¿Que hay otra? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Que hace un perro ahí de esos fuegos Que me envenena No se te ocurra cruzar ¡Ostras! Está aquí arriba Bueno, mira Me da tiempo a Recojar vainas de estas Voy a poner el foguito ya Vale, no lo puedo pegar Hasta que explote, ¿eh? Del todo Ah, mira Vale Vamos bien, ¿eh, chicos? Esa no Esa no ha estado nada bien ¿Bien eso o qué? ¿Te vas a abrir? Vale Ya estoy viniendo de arriba Vale Vale, me voy Me llegamos Genial Sácame las babosas Eh, quiste Vamos para acá Yo me voy aquí arriba Que me escupes Atrofia Pa' tu culo A babosas Cuando explotan las babosas Vamos a por él De hecho Ya puedo ir ya por él Porque las babosas No van a llegar a hacer nada Están ya muy lejos por allí Este ya se cierra Ok Uy, muy mal Joder No le conseguí copiar la espalda ¿Puedes venir? Ahora Bueno Una de las las llevo ahí Yo me voy ya Vuelvo pa' mi casa Ah, muy bien Eso se explota ahí Perfecto Bueno De momento va más guay ¿Eh, chicos? Esteos Me ha hecho más paciencia Que otra cosa Para mí ¿Puedo venir aquí? Uy Explotó una Uh Cagadón Cagadón A ver si me voy a matar ahora Voy a darme el fueguito ¿No? No me lo voy a dar Vale Ahora sí me lo voy a dar Cuando que se abre ¡Ostras! ¿Qué es este ataque? ¿Qué? ¿Está cuajado? Vamos Mátale Estás fuera ya Estás fuera Aguatón Qué buena Más cara de la ira GG, chicos Perfecto Ah Bueno, esperaba yo Ah, veis Ahí hay un tío Por la puta Cara No esperaba yo Tanta intensidad Ah, encima Tienen más Ah, es que he salido Del umbral Uy, uy, uy Ahí fue el fogote El veneno, eh Cuidado Me voy a dejar El veneno No, no No Vale Vale ¿Me puedo guardar la partida En algún momento? Por favor Pero no estaba Si yo no estaba en el umbral Este metido Y el otro por aquí Que me dejéis En paz No sé por dónde iré Pero aquí había un perro Venenoso, ¿verdad? Ah, hay muchos De fuera Bálsamo purificador Oh, tengo que salir de aquí Si me tiro mucho En este sitio Sale un boss Entonces tenemos que irnos ya ¿Escalera? ¿Puedes descender, por favor? ¿Me puedo salir de aquí? La cienaga esta De los narices Voy a ponerme Voy a ponerme Voy a poner un vestigio aquí Y me la va a pelar Voy a sacar la lámpara Bueno, no sé ni dónde estoy Hasta luego Eh, vamos Descansar No por culo, chicos Ha sido de vainas Que hemos hecho al boss ese Ha sido O sea, ha sido raro No sé dónde estamos, eh Ahora hay que subir por ahí Y ver Porque me suena Pero es que es toda la cienaga Igual Ah Estamos casi al principio De la cienaga ¿En serio? Sí, porque Sí, sí, sí Me suena el palo Con el tío ese allí Y había un vestigio Por ahí atrás, ¿no? Muy cerca Bueno Lo he hecho hecho esto Vamos a mejorar el personaje Y lo dejamos Voy a poner Un punto de entereza Una agilidad Uno de fuerza Y si es que mirar Todo lo que tengo para subir Y yo creo que Si me voy a dar inventario ahora Tengo más para dar Mejor que tengo ¿Hay alguien aquí? ¿Puedo dejar en paz? Tengo por aquí Me faltan casi mil puntos Esto me da cuatrocientos Voy a usarla Vale Y con esta No llego de milagro Esta me da ochocientos Muchísimo Voy a usarla No me queda nada ¿Cierto? ¿Dónde sale eso aquí? Me queda matar a uno ¿Alguien por aquí? ¿Alguien por aquí en el agua? Ah, mira este Que te estaba lloviendo Bueno Claro, vete a por el que no quiero matar Listo No, si ahora no dejaran De venir todos Bueno ¿Se queda muy guayado? Katy, por favor Bien Voy a otro punto más Y voy a subirme otro de agilidad Me apetece Vale Cuidado que vienen Dos malitos Quizá me voy a dar más fuerza Ok ¿Y ahora? Inventario Que me ha dado cosas Este tío Maza de precisión ¿Es de una maza? ¿De una mano? Es que le suego por ahí De una mano, sí Vale Pues vamos a hacer El combo ¿Cuál va a ser el combo? Esta dentro de una Me las puedo poner Bueno, no sé si es inferno o nada Pero dentro de una Tengo fuerza suficiente Para la espada Me voy a poner Esas son Noventa y seis De daño Y la maza Son ciento dos Pero si me la pongo En esa mano En esta No es más tocha la maza Este tío Ese 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 tío La dejo de momento Y vamos viendo ¿Qué más tengo por aquí? Porque este tío Me ha dado algo de equipo ¿Verdad? No Una máscara Y ya está Ah, había conseguido Y un anillo Y un anillo también Y este Resistencia al veneno Joder Me lo podía ver Ah, no Esto es para la hora Para el boss Era la atrofia No he dicho a una gente Pero aquí solo me ha dado esto ¿No? Esto, la maza Y alguna otra cosa Vale, pues nada Me dejamos, gente Tengo que viajar En algún momento Cuando pillo otro vestigio A los tochos Viajamos A gastar las cosas esas Que nos mejoran Las curaciones y demás Gracias por verme Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis A ver con like Dar al campanita Suscribiros Que ayuda un montón Para que más gente Pueda ver los vídeos Y yo pueda seguir creciendo Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima, chicos Chao